¿Cómo prender un foco desde dos lugares diferentes con apagadores de escalera o vaivén o conmutado o 924 o 3-way? Aquí estamos viendo el diagrama de cómo se van a hacer las conexiones para el funcionamiento del foco y los apagadores. Aquí en medio va a ir el foco. En el extremo izquierdo y derecho van los apagadores. Vamos a colocar primero tres cables. Serían dos amarillos y un negro, como lo estamos viendo. Del lado derecho se prolongarían los cables amarillos o puentes, además de ahora incluir un cable rojo. Así lo indica el diagrama. Ahora vamos a conectar los cables que son los puentes en el apagador. En este caso irían en los extremos. Estos puentes, el calibre mínimo a utilizar es del 14 AWG. Lo mismo vamos a hacer la conexión para la chalupa del lado derecho. Seguimos el diagrama y también en los extremos del apagador conectamos los puentes. Los puentes, unos le llaman viajeros. Observemos entonces, son los mismos cables que se conectaron al primer apagador, ahora este segundo apagador. Como mencionamos, se colocan en los extremos los puentes, cables de color amarillo. Ahora, en el punto de en medio va la fase, que es el color negro. El cable mínimo es del 14. Entonces, esta fase viene de la alimentación y se coloca en el punto de en medio del apagador. En el otro apagador, del lado derecho, iría en el punto de en medio, el cable rojo. Su nombre es retorno o regreso. Otros le llaman como fase controlada. Estas vamos haciendo las conexiones de acuerdo al diagrama. Ahora, en la caja de en medio va a ir el foco. A este le llegan dos cables, el blanco, que es el neutro, y el rojo que es retorno. Observen. El apagador del apagador de la derecha del cable rojo, que va en medio, va a ir hacia el foco con el cable rojo. Como mencionamos, es el retorno. Ahora, vamos a conectar lo que es el neutro, que es el color blanco. Del foco a la alimentación. El calibre mínimo de este cable también es del 14. Va a depender del interruptor termomagnético que colocamos. Coloquemos. Ahí ya conectamos el neutro del foco a la alimentación. Seguimos las indicaciones del diagrama. Ahora, tenemos que tomar el cable negro que viene del apagador de la escalera en la izquierda, que es la fase. Hacer la conexión con la alimentación, que es la fase también de color negro. Ahí ha quedado el diagrama. Vamos a probar la instalación. Y veamos. Prendemos. Apagamos. Prendemos. Apagamos. Un foco es de dos lugares. Se controla su encendido y su apagado. Como ya verificamos que funciona, desconectamos la energía. Y ahora vamos a fijar los apagadores. Como mencionamos, son circuitos de escalera, o va y ven, o conmutado, o 924, o 3-Way. ¿Tú de qué país eres? ¿Cómo se le nombra en donde vives ese tipo de apagadores? Ahora, del lado derecho, volvemos también a colocar, a fijar lo que es el apagador con su chasis. Entonces, menciónanos cómo se nombra este tipo de apagadores de donde eres. ¿Qué cables son los que comúnmente utilizan? Estamos casi terminando la práctica. Aquí los puentes fue de color amarillo y el retorno rojo. Los pusimos de diferente color para identificarlos y no confundirlos. Recuerden que los puentes solamente van a los apagadores en los extremos. Fijamos lo que es la tapa. Le colocamos lo que es la placa de una ventana a los chasis. Y comprobamos que funcione. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Prende y apaga un foco desde dos lugares diferentes. Cométanos si te ha gustado el video o si tienes alguna duda. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos.